Nos encontramos en esta mañana aquí, donde se encuentra el monumento a Pancho Sierra. Bueno, queremos que nos cuenten qué está sucediendo aquí, qué están realizando. César. Bueno, qué tal, muy buenos días, muchas gracias por acercarse. Estamos junto a Adrián y su equipo de trabajo poniendo en valor la escultura de Pancho Sierra que hace ya varios meses que venimos trabajando junto también, por supuesto, a Miguel Pavón y a todo el equipo de Miguel para poner de la mejor manera, para las mejores condiciones este sitio que es tan visitado por tantas personas cada año. Bueno, hoy visitando nuestra ciudad, siendo parte de todo este trabajo. Hola, qué tal, buenos días. Sí, la verdad que estamos acá embelleciendo esta escultura que fundó el culto Irma de Maresco, el director El Hermano Miguel, del cual pertenezco a la congregación. Y bueno, con el tiempo la imagen se fue deteriorando y contratamos a Adrián, el escultor, hace dos meses. Estuvimos hablando, vino a ensamblar el brazo, la manito, ahora está maquillando la imagen para dejar la lista, por supuesto, para el evento del 4 de diciembre, donde la multitud viene acá a visitar al Gran Maestro. ¿Cuánto tiempo vas a estar acá en nuestra ciudad? Y yo creo que ya hoy a la tarde nos vamos. ¿Volverás el 4 de diciembre? Si Dios permite y si no, bueno, vendremos después nosotros. Bueno, justo el escultor, bueno, justo tuvo un pequeño accidente, incidente, pero bueno, Adrián Sica, bueno, todo un trabajo ardo también me imagino, ¿verdad? Sí, hace dos meses que está fabricando el brazo, la verdad, mirá como lo dejó nuevo, parece como que recién hubiera instalado la imagen. Trabajó en su galpón estos dos meses incansable para cumplir, ¿no? Con Pancho para esta época, gracias a Miguel, que él nos avisó, nos llamó, a la gente de la florería, bueno, todos en conjunto, junto con César, estamos trabajando para darle luz a la imagen nuevamente, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Y queremos contarles también que hay proyectos, ¿no es cierto?, para reacondicionar el espacio, ponerlo en valor, se va a restaurar la pared, se van a retirar las placas, restaurar la pared y volver a aplicarlas y se va a crear un velario, ¿sí?, en la parte de atrás de la imagen, para que ahí las personas que gusten puedan prender sus velas, porque cuando sucede que, cuando las prenden, arden cerca del monumento, se deteriora. Entonces se va a armar un espacio exclusivamente para eso, retirado del alcance de la imagen. O sea, ¿se va a mejorar todo este sector? Sí, es la intención y estamos trabajando ya con Adrián y su equipo Miguel y horas públicas para que eso suceda. ¿Esto estará entonces para el 4 de diciembre, que es justamente, digo, el momento importante? Bueno, vamos a empezar a trabajar, siempre los tiempos son muy difíciles de manejar, mucho más en lo que es construcción y demás, pero vamos, ya estamos trabajando. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Que Dios te bendiga, hija. Que Dios te bendiga, hija.